Señor presidente, a mí me tocaba haber hablado ayer, pero hablo hoy. Y entonces voy a decir una cosa que quería haber dicho ayer. La brujería es una actividad legal en España desde hace 200 años. Ser brujo o ser bruja no es un delito. Si ustedes quieren, los señores socialistas, que sea un delito, hagan una ley para convertirlo en delito y entonces será un insulto. Nosotros estaremos en contra, lógicamente. Y, señor presidente, tengo que decirle que yo he escuchado aquí que a los de Vox se nos ha llamado asesinos, genocidas, criminales, y usted ni se inmuta. ¿Y por qué un diputado, un compañero mío, José María Sánchez, que está ahí, llama bruja a una diputada, lo expulsa usted de la sala? Eso sí que es doble vara de medir. Acabo ya con este tema porque la verdad es que estoy un poco enfadado y yo vengo aquí a hablar de otra cosa. Pero, para terminar el asunto, les recuerdo, yo soy de Barcelona, en un pueblo que se llama Cervera, se hace cada año una fiesta, que es el Aquelarre, patrocinada por el ayuntamiento, y yo he visto con mis ojos concejales socialistas aplaudir a los brujos y a las brujas. O sea que no me enganarán con historias ustedes y no se den por aludidos. Bueno, la mesa de diálogo. Vamos a ver. Estoy aquí por una moción consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular. Lógicamente, Vox va a votar que sí, porque en esto estamos de acuerdo, estamos por la unidad de España. Ahora, señores del Partido Popular, yo les tengo que recordar una cosa. Ustedes se quejan de una mesa de diálogo, pero ustedes una mesa no. Ustedes pusieron una barra, una barra libre en el Ballestic en el año 96. Una barra libre en la cual el señor Jordi Puyol se escojonaba de risa y con perdón de la expresión, diciendo, este señor Aznar, el del bigote, me ha dado todo lo que he pedido y más cosas que he pedido de competencias que no he pedido y me las ha dado. Este es el concepto que tenemos nosotros sobre lo que tienen ustedes por mesa y por barra libre. Vamos a ver, legitimidad de esta mesa de diálogo. No existe validad de los acuerdos que se tomen en ella. ¿Por qué? Muy sencillo. Esquerra Republicana de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, representa el 23%. El resto de grupos, concretamente, Vox, Ciudadanos, PP, PSC y Junts per 3%, representan el 60%, con lo cual no tiene validez, porque la mayoría del pueblo de Cataluña no está en esa mesa. En esa mesa solamente está un partido, nada más, que no representa a los catalanes. Asunto pretensiones. La Generalitat lo tiene muy claro, quiere el referéndum y quiere la amnistía. Eso está muy claro. Y los señores socialistas hacen, en catalán, lo que llamamos marear la perdiz. Dar dilaciones, esperar a que pasen dos años, se acabará la legislatura, vendrá otro gobierno, y el otro gobierno que se apañe con la mesa de diálogo. Pero, mientras tanto, ustedes van girando, girando, girando. Están actuando como unos trileros. O sea, los socialistas son los auténticos trileros de la política española. Yo les digo una cosa. Yo, cuando le doy la mano a un socialista, siempre me cuento los dedos que no me haya quitado uno. Y, en este momento, los socialistas lo que están haciendo es poniendo tres cubiletes en esa mesa, en la cual se supone que hay tres bolitas. Uno es la autodeterminación, otro es la independencia, perdón, otro es el referéndum, y otro es la amnistía. Y el señor Perán Agones está mirando esas bolas, cómo se mueven. Lo que yo no sé, desde Vox, si esas bolas están ahí, o el señor Sánchez solamente ha puesto una bola, o no hay ninguna. Esta es la incertidumbre que tenemos los catalanes. Yo les digo una cosa. Los independentistas, desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan, saben perfectamente todo lo que tienen que hacer. Ustedes, los socialistas, no saben ni por dónde empezar. Asunto concesiones. Habrá concesiones, evidentemente. Yo quiero saber si va a ser la comisaría de Vía Laetana, si va a ser el cuartel del BRUG, si va a ser el aeropuerto, la ley de costas, competencias, impuestos. Esto es lo que no sabemos y me gustaría saberlo, porque esto es lo que acabará al final. Y, por último, y más importante, esta mesa de diálogo es una auténtica trampa. ¿Por qué? Porque sitúa en igualdad de derechos a la Generalitat, al Estado catalán y al Estado español. ¿Qué ocurre? Que si la mesa acaba mal, evidentemente, si acaba mal para nosotros, habrá un referéndum, que eso lo darán los socialistas. Si acaba bien, ¿qué pasará? Que automáticamente se irán a la Comisión Europea, a la ONU y al Parlamento Europea diciendo que España ha roto la mesa de diálogo y se ha puesto en igualdad de condiciones con Cataluña. Y lo que es un simple conflicto interno, de política interna, se convertirá en un conflicto de política internacional. Y entonces será Europa los que nos van a imponer una mediación. Con lo cual, señoría, ya terminando ya, yo solamente una advertencia al señor Sánchez, al presidente del Gobierno. Si sigue por ser derrotero, puede acabar en el banquillo. Por extramitación de funciones y por tradición España. Solo queda vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!